Muchas veces, la rutina y la trivialidad de las cosas nos llevan a tratar con Dios sin reverencia, sin respeto, perdiendo la conciencia de que tratamos con el Todopoderoso, con el Absoluto. Bienvenidos a Echos del Corazón. Echos del Corazón, Echos del Corazón. Con la hermana, Gracelia Molina. Una luz para tu vida, una palabra para crecer. A cierta religiosa, su superiora le insistía constantemente que después de comulgar, debía permanecer un tiempo prudencial de especial recogimiento, alabando al Señor que acababa de recibir y dando gracias a Dios Padre por esa comunión. Sin embargo, con frecuencia se le veía salir inmediatamente después de comulgar. En una ocasión, su superiora se arrodilló frente a ella y le dijo, Si usted no va a adorar la hostia que acaba de comulgar, yo sí. Y permaneció de rodillas, adorando la sagrada comunión, en aquella forma consagrada, en el estómago de la religiosa. Este hecho es de la vida real y se recoge entre las anécdotas de la deata María de San José, religiosa venezolana. Los seres humanos fácilmente nos habituamos a las cosas que hacemos cotidianamente, cayendo en la rutina con una facilidad increíble. Cuando hacemos una actividad repetidamente, pareciese que poco a poco le vamos quitando el valor que ella tiene. Así nos ocurre con las actividades, así nos ocurre con las personas, así nos ocurre con las situaciones, los trabajos, las circunstancias y hasta con nuestra relación con Dios. Pensemos cuán educados somos nosotros de la puerta hacia afuera. En la calle a todos saludamos, buenos días, buenas tardes, muchas gracias, Dios le pague, bienvenido. Pero cuán difícil nos resulta a veces ser amables con los de casa, tener una palabra de aliento para felicitar a nuestros hermanos, a nuestros esposos, a nuestros hijos. ¡Qué bien te quedó! ¡Gracias! ¡Qué amable eres! ¡Lo necesitaba! ¡Cuánto te agradezco! Así nos ocurre con el trato con el Señor. Poco a poco, consciéntense de que Dios está en todas partes y de que todo lo ve, nos vamos habituando a una relación tan trivial con el Señor que caemos incluso en las faltas de respeto. Dejamos de reconocer su divinidad. Olvidamos, por momentos, que estamos ante el absoluto, ante el sumo bien, ante el Creador, ante la inteligencia, el amor y el poderío infinito. Renovemos, pues, ese amor primero a Dios. Y que no nos ocurra como aquella hermanita, que salía corriendo después de comulgar, quizás motivada, ciertamente, por el quehacer que le esperaba y que urgía. Pero quitando ese momento de especial encuentro con Dios después de comulgar. Aprendamos de los santos, como de nuestra Beata María de San José, a amar más y más, con locura y sin límites, a Jesús sacramentado, presente en la Eucaristía. Espíritu Divino, ayúdanos a ser conscientes de la presencia de Dios en nuestra vida. Que las circunstancias, las ocupaciones y los apuros de esta vida no nos hagan menguar el valor que tiene tu santa presencia, tu gracia y tu poder en nuestra vida. Que lo urgente no nos quite lo necesario, lo verdaderamente importante, lo que tiene valor. Ayúdanos a ser más y más de ti. Y afina en nosotros esa conciencia de tu presencia infinita. Amén. No dejemos que lo urgente, lo que nos agobia, lo que debemos hacer rápidamente para cumplir incluso con nuestras obligaciones, nos quiten la conciencia de lo que es esencial en nosotros. Y comparte esta reflexión con algún corazón que lo esté necesitando. Síguenos en las redes sociales. Nos encuentras como Hermanas ARCJ, porque somos Agustinas Recoletas del Corazón de Jesús. Amén. Amén.